Nunca se desvían del camino, nunca cambian de opinión, es más, cada vez están más convencidos. Creen seriamente que Reis está en las tierras del hielo esperando a que la sabiduría desborde el mundo, los desborde todo, y él pueda ser finalmente entendido. También dicen que va a venir en un caballo de ocho patas a poner orden. Pero el caballo de ocho patas podría llegar a ser un vehículo primitivo de la humanidad, un vehículo de piedra, aunque también se dice que el hombre vendría fragmentado en varios platos voladores. Todo eso nos contó el tipo rico, escribió varios libros sobre Reis, y millones en el mundo los han leído.